Todos los Hombres del Presidente, 1976, Resumen y Análisis En el contexto de uno de los escándalos políticos más influyentes de la historia de Estados Unidos, Todos los Hombres del Presidente emerge como un monumento cinematográfico que nada a los eventos que condujeron al histórico Castle Watergate. Dirigida por Alan J. Tapakula y estrenada en 1976, la película es un relato fiel de los acontecimientos que llevaron a la caída del presidente Richard Nixon. Basada en el libro homónimo de Carl Bernstein y Bob Woodward, dos periodistas del Washington Post, la película captura magistralmente la atmósfera de suspense, intriga y valentía periodística que rodeó la investigación del Watergate. La trama sigue de cerca a Bernstein y Woodward, interpretados por Dustin Hoffman y Robert Redford respectivamente, mientras trabajan para desentrañar la maraña de corrupción que rodea al Comité para la Reelección del Presidente, CRP. A medida que avanzan en su investigación, enfrentan obstáculos cada vez mayores, desde la negativa de fuentes a hablar hasta amenazas contra sus vidas. Sin embargo, su perseverancia y compromiso con la verdad los llevan a descubrir la verdad detrás del encubrimiento del Watergate, que finalmente lleva a la renuncia de Nixon. La película se destaca por su brillante dirección, que crea una atmósfera tensa y claustrofóbica que refleja la paranoia y la tensión de la época. La cinematografía, a cargo de Gordon Willis, utiliza hábilmente la luz y la sombra para resaltar el dilema moral de los personajes y la oscuridad que rodea el escándalo. Uno de los aspectos más fascinantes de todos los hombres del presidente es su retrato detallado de la ética periodística y el papel crucial que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad democrática. La película muestra cómo Bernstein y Woodward arriesgan sus carreras y sus vidas para exponer la verdad, enfrentándose a la presión del gobierno y a la incredulidad de sus colegas. Su trabajo ejemplar sirve como un recordatorio poderoso del papel vital que desempeñan los periodistas en la rendición de cuentas de los poderosos y la preservación de la democracia. En última instancia, Todos los hombres del presidente es mucho más que una película sobre un escándalo político. Es un testimonio atemporal del poder del periodismo de investigación y la importancia de la verdad en una sociedad libre. A través de su narrativa apasionante y sus actuaciones magistrales, la película continúa siendo una obra maestra del cine político que sigue siendo relevante en la actualidad.